¡Suscríbete! Vamos a hacer así. Les quiero mostrar una vez que instalan la aplicación en el iOS solamente y está disponible por el momento para el sistema operativo de Apple, pero próximamente ya va a salir para Android y también va a salir para Windows Phone. Voy a ir por lo básico porque esta aplicación es genial y una vez que la empieces a utilizar te vas a enamorar. Este es mi teléfono, tienen como pueden ver en la parte de abajo, yo puedo mover y ustedes van a ir viendo lo que yo hago, y en la parte de abajo tienen un menú. Lo que es el televisor son los videos que Telefuturo Info acaba de hacer en lo que fue esta previa por un clásico sin violencia, cuando fue el encuentro, el saludo entre ambos presidentes, todos los videitos que estuvimos haciendo recientemente a través de esta aplicación Periscope. El mundo, como pueden ver, es lo que el mundo, distintas personas o cuentas a través de Twitter están transmitiendo en este momento. Y luego tenemos la posibilidad de hacer nosotros una transmisión y es lo que vamos a hacer ahora, vamos a ponerle un título, por ejemplo le vamos a poner en vivo en hashtag, el hashtag que utilizamos para el telediario, que en este caso es telediario PI, y si aprieto el botón rojo, automáticamente voy a empezar a transmitir. Pero tengo otras opciones, la geolocalización para que efectivamente, voy a enfocar hacia allá para que se vea algo lindo, tengo la geolocalización, tengo la posibilidad de limitar específicamente lo que quiero que se vea, ahí están los compañeros, ahí están, que ahora voy a ir hacia ahí. En vivo. Sí, estamos en vivo, para el mundo. Todavía no, espera, espera, todavía no apreté el botón rojo. Arturo, estamos en todo el mundo. Sí, sí, sí. Pero vamos a apretar el botón rojo, a la una, a las dos y a las tres, y a partir de ahora sí, como ven en pantalla dice, You are now live, ahora estamos realmente en vivo, y vamos a ir viendo la gente cómo se conecta, ahí estamos. ¿Pueden reportar? Pueden reportar, pueden enviar corazones, pueden decir desde dónde nos están viendo, y nosotros podemos ir saludando y agradeciendo. La gente envía mensajes, nosotros no podemos escribir. ¿Cómo les respondemos? A través de los mensajes de voz. Voy a pasar por debajo de la cámara, me voy a ir de acá, porque me quiero ir básicamente hacia allá, para que vean que la transmisión es real. Y aquí me voy a acercar, mientras la gente envía corazones. Hola. Y ya tenemos nueve conectados. Hola a todos, ahí estamos, au vivo, hola Aldo. Nos pueden decir desde dónde. Hola Oscar, dice Pastercito. Hola. Saludamos, hola. Hola. En vivo desde Villa Elisa. Espero que sea Corazoncito y no otro. No, 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 no. Todos Corazoncitos para María Teresa, por ejemplo. Ahí están, los Corazoncitos del color violeta para María Teresa. Arturo con la excelente entrevista. Solo Arturo consigue que los dos presidentes puedan estar en la previa de un clásico, por un clásico sin violencia. ¡Qué fantástico! Esto es genial, esto es transmisión en vivo, lo pueden hacer todos. Voy a mostrar acá al set, a los compañeros. Ahí están todos trabajando y la pantalla donde mostrábamos. Y ahora voy a volver. Y además te da un indicador de cuántas son. Adiós. Adiós. Ok, dice... En vivo, nos están viendo en todo el mundo. En vivo, en todo el mundo. Y además tenemos un indicador de personas. Los que tengan la aplicación, obviamente. Claro. Al tener, por ejemplo, el sistema operativo IOS, lo que vamos a hacer, ahí nos enfocamos con la cámara. Muy buena innovación, dice Pastercito. Lo que hace es, aquí en la pantalla vemos que hay un número 13, significa que hay 13 personas que en estos momentos nos están viendo. Aplausos. No dicen de dónde, Nati, para tener una idea. Hay uno de Villaliza, hay de Asunción, pueden ir contando desde dónde nos están viendo. Y esto es ideal para hacer previas de eventos, para hacer transmisiones duales, para transmitir alguna manifestación o cualquier cosa que uno quiera realmente transmitir. Aplausos. La verdad que es una aplicación fantástica. ¡Qué innovación! Es increíble. Hoy prácticamente, me voy a traer con el tema... Debut en Telefuturo. Es un debut prácticamente desde mi casa. Y cada vez se va conectando más gente, entonces podemos ir leyendo. ¿Qué dice, por ejemplo? Desde mi casa, dice Griglote, jejeje. Desde Piquete Cue está Oscar Turtola, conectado, envía muchos corazones. Excelente, dice Estela Servín también. Y cada persona que se conecta se va escuchando también en el video el agradecimiento, porque uno escribe y desde el otro lado, que nosotros seríamos los cabarógrafos, vamos agradeciendo. 16 personas conectadas en vivo por la cuenta de Telefuturo Info. Nati, ¿cómo se llama la aplicación? Es para iPhone, ¿verdad? La aplicación se llama Periscope, de Periscopio, precisamente, de ver, de mirar. Periscope. Periscope, exactamente. Solamente disponible por el momento para iPhone, básicamente. ¿Y cuándo para Android y para otros? Y en muy poco tiempo, porque les quiero contar que en el informe de Twitter que sacaron recientemente, el presidente ejecutivo contó que en 10 días hubo más de un millón de nuevos seguidores de esta aplicación en solo 10 días y realmente es impecable. Ya somos 18 y estamos transmitiendo en vivo saludos de Barrio Jara, solo dos segundos de retraso, nada más, una maravilla. Realmente, claro, están viendo la tele y están controlando por la aplicación y ahí pueden sacar la diferencia de cuánto es el retardo que hay. Se los ve muy bien. También dice Langastar, etcétera. No sé para qué miro la pantalla si tengo todo en el teléfono, ¿verdad? Claro, claro. Pues son esas cosas que uno hace. Rubén, tala que se acaba de conectar. Es realmente una maravilla. Yo me he fascinado con esta aplicación. Excelente información siempre. Dice Pastercito, más rápido Periscope. Venga, venga que presento una noticia económica. Ok, por Periscope. Vamos a hacer, por Periscope. Hola a todos, ¿eh? Vamos a limpia, dice uno por acá. Bueno, presento y pido al señor director, así, una noticia del ámbito económico. Por favor, señor director, estamos en esta transmisión espectacular.